Voy con mi Gordy a dar un paseíto y hoy os traigo un vídeo de anécdotas mascoteras. Vamos a reírnos un poco de esta vida, que falta hace. Si acabas de llegar y no sabes de qué va la cosa, yo trabajo en una tienda de alimentación de mascotas en el que me ocurren cosas como para escribir un libro. Como son historias de gente anónima no le hacemos daño a nadie, pero es un reflejo. Es un reflejo de la sociedad y es un reflejo de lo que pasa con nuestras mascotas. Anécdota número uno, la muchacha carricoche. Lo de carricoche ahora lo entenderéis. La muchacha entró en la tienda con un tekel que tenía bastante miedo. Lo llevaba con un collar anchito, era un collar de galgo, un collar que no le correspondía a ese perrillo. La muchacha iba mirando los precios, iba con el perrillo, el perrillo con el rabo entre las piernas. El perro no le acompañaba, ¿no? El perro se notaba que estaba totalmente desubicado y que no quería estar en ese lugar y estaba agobiado. Un carricoche, ¿qué hace? El que no sabe para lo que es un carricoche son los cochecitos estos de la feria. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Que van chocándose unos con los otros, ¿no? Que el objetivo es chocar, ¿no? Entre sí. Pues esta chica, no sé por qué, no lo sé por qué. A primera hora pensaba que era coincidencia, pero no. Tenía una extrema torpeza. Iba mirando los precios, moviéndose lateralmente. Y iba chocándose con todo. Estas personas que te pisan. Ay, perdón, perdón, que no te he visto. O que se quedan así mirando el precio de algo y dan tres pasos para atrás. A veces dando tres pasos para atrás, el precio va a cambiar, pero el precio no va a cambiar. Y en eso que da tres pasos para atrás, pisotó a otra persona que está detrás suya. En una de esas, tira un plato metálico de un comedero de perros. ¡Y ¡Pum! Imaginaos el ruido que hace. El perro, la criatura mía, pegó un bote del susto que se llevó tremendo. Y encima, se le lió en las piernas a la muchacha del propio miedo, ¿no? No sabía a dónde se iba a meter. Yo estaba a la otra punta del pasillo y mirando la escena, digo, el collar se le va a salir. Y como se le salga el collar, el perro va a salir por pata. Me acerqué a ella y le digo, muchacha, mira, ¿por qué no le aprietas un poquito el collar, se lo ajustas un poquito, vaya a ser que se le salga? Porque veo que la criatura, pues, tiene miedo, pobrecito. A lo que me contesta, ah, no, es que ya está a tope. No se le puede achicar más. Ay, es que este modelo me encantaba y no lo había más pequeño. Y digo, bueno, ya crecerá. Y así lo irá rellenando y en algún momento el collar estará bueno. Le digo, pues, mira, yo te aconsejo que le pongas un arnés porque el collar, además de estarle grande, no le va a ser bien, siendo un perro con miedo. Porque el perro no para de tironearte de estos perros que toman una dirección totalmente random. Van para allá, pa. Van para el otro lado, pa. Van para el otro lado, pa. Tironazo, tironazo, tironazo. Como es un perro pequeño, cógelo usted en brazo que se le va a escapar. La muchacha diría, bueno, ¿a ti qué te importa, hijo? ¿A ti qué te importa? Y pues, bueno, después colgamos cartelitos de, se me ha escapado el perro, por favor, recompensa. Estoy desesperado buscando el perro. Así pasan las cosas. También tengo que deciros que yo soy don Prudencio. Yo veo el peligro donde no lo hay. Total, yo sigo lo mío. Me pongo con otro cliente a buscarle algo online en la línea de cajas, ¿no? Y veo a la muchacha que llega a la caja. La criatura se dispone a pagar sus artículos. Y llevaba un juguete de estos de plástico con agujerito para meterle dentro las chuches y que el perro vaya sacando las chuches de dentro del juguete. Se le cae el juguete al suelo. ¡Poca, carretazo! El perro se vuelve a asustar, se le sale del collar con la mala pata que el perro va directamente para la puerta de la tienda. Ella no se había coscado. Fueron los propios clientes los que le dijeron, ¡El perro que se te ha escapado! La muchacha lió una que no es ni medio normal. Se fue corriendo para la puerta y la puerta de la tienda de estas que se abren automáticamente es todo cristal. Los nervios se fue con la compra en la mano, no había pagado siquiera. Se fue normal, a criatura normal, corriendo detrás del perro. Y se pegó un clase majazo. Con el cristal, que yo la vi y si eso lo graba tú lo pones a cámara lenta, es de los vídeos de primera. Pobrecita mía, pero vaya, vaya cascarretazo se pegó a la criatura. ¡Bing! Todo lo que llevaba en la mano salió volando. Se levantó la criatura del suelo como pudo y siguió corriendo. ¡Por favor, coge el perro, coge el perro! El perro corriendo por la mitad de los aparcamientos entre los coches y ocurrió un milagro. Digo un milagro porque normalmente cuando esto pasa el perro sale corriendo en línea recta hasta el infinito y más allá. Mira, esta criatura se vería súper desbordada con tantas cosas, tantos estímulos en el parking, tantos miedos, tantos coches, tanta gente en el parking que lo que hizo fue refugiarse en la tienda de enfrente. Se metió en la tienda de enfrente. Y claro, eso facilitó el poder coger al perro porque se metió dentro de un recinto cerrado. Cuando lo más normal que hubiera pasado es que el perro hubiera salido de línea recta y cualquiera coge el perro. Y ahora tú pretendes que una persona que va caminando se dé cuenta de lo que está pasando y quiera ayudarte. Porque para coger ese perro le tienes que lanzar lo harto de él porque es que si no, no puedes cogerlo. Afortunadamente no ocurrió nada malo. Y vosotros estaréis pensando, bueno, pero la muchacha habrá aprendido la lección y tomará medidas. Pues lo grave y a lo que voy con esta historia es que no. Porque posteriormente hablando con una compañera me contó de que no es la primera vez que le pasa. Que ya se le escapó otra vez pero tuvo la suerte de que la puerta de la tienda en ese momento estaba cerrada. Eso te hace ver y te hace pensar de que hay personas que no están capacitadas para tener perro. Que le preocupa más el modelito de collar que lleva, que le queda muy bien y le combina muy bien con el color de los ojos del perrete. Esta persona llega al límite de preferir estilo bonito, un collar bonito, a la propia seguridad del perro. Ojo, esperarse que yo así es que no puedo hablar. Mi Gordi tiene tracción a las cuatro patas y no le cuesta subir, pero a mí sí. Esto, aunque no me parezca, es un pedazo de cuestón que no vea. Y que son muchos los factores a tener en cuenta. Primero que el perro se pierde y para el perro es una jodienda, un peligro que le puede suponer su vida. Segundo, la irritación que pasa a su propio dueño o dueña en este caso. Y luego, imagínate que soy yo el que pasa con el coche y lo atropello yo. A mí me jode la vida, te lo digo de verdad, literalmente. Para los que consideramos que los perretes son seres muy valiosos, para cualquiera de nosotros a atropellar a un perrete, pues supone un trauma. Si fuera algo que tú dices, bueno, hace un accidente, no me he dado cuenta, pero si encima ya sabes que puede pasar y no tomas medidas. Ojo, la Gordi, la Gordi me está dando en una chiquilla. Espérame, eh, gordita. Conga. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya ritmazo lleva hoy, eh. Eh, mi niña, ella está eligiendo hoy la ruta. Ella va adelante, ella me dice ¿por dónde vamos? Así que si la quiere alargar, que la alargue. Si no, ella sabe dónde está el coche. Así que ella manda hoy. Que tenemos que empezar a pensar qué es lo mejor para nuestro perro en vez de qué es lo que a mí me gusta más. Mira, aquí tenéis el ejemplo de, le he comprado este collar porque a mí es que me gusta este modelo, pero no pienso en que es peligroso. Además que es que es un collar que es demasiado ancho porque no es por un perro tan pequeño. El perro va con un collarín, como si hubiera tenido un accidente de tráfico y lo hubieran chocado por detrás con el coche, pues así va el perro. O hay personas que no utilizan arnés, pues porque se tienen que parar, se tienen que entretener más tiempo en ponérselo con un collar. Un collar es más fácil que poner con un arnés. ¿Veis? Ahí estamos mirando más por nuestra comodidad que por la comodidad del perrete. La mayoría de estas cosas pasan porque no somos conscientes de ellas. Porque no le tomamos importancia. Por ejemplo, a mí los arneses tipo Julius me parecen unos arneses buenísimos e indetustibles, pero a la vez no me parecen que sean arneses cómodos para nuestros perros. Quien compra un Julius y se gasta cuarenta y pico pavos en un arnés de estos, hombre, entiendo que lo hace por un bien. Y yo sobre estas cosas no suelo hablar mucho porque yo no quiero entrar ni que la gente piense que yo estoy en una guerra de yo tengo la razón. Que hoy día las redes sociales se basan en eso, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú o yo? Y se lucha mucho por tener la razón. A mí me da igual. Yo pienso lo que pienso y para algunas personas llevaría razón y para otras personas no llevaría razón. E intento siempre hacer las cosas desde el humor para que la gente no se sienta que le estoy intentando hacer ver o creer. Oye, que pienses como yo. Yo no quiero que penséis como yo. Vosotros, cada uno tiene su pensamiento y ya está. Le hemos puesto a Conga recientemente un comedero elevable. Los que me seguís en Instagram habréis visto que se lo he hecho con madera. Oye, pues porque hemos notado que Conga le están empezando a doler los huesecitos. Le cuesta ya incluso subirse a nuestra cama cuando viene por la mañana a despertarnos hasta una siestecita. Cuando flexiona un poquito las patas delanteras para comer, vemos que le tiemblan un poquito. Porque las cervicales pues le viene bien comer en esa postura. En mi caso es porque también, hablando con el veterinario, me lo ha recomendado. Entonces, se lo he hecho. Lo publiqué en Instagram con la idea de que a ver si le sirve a alguien de ayuda. Con la idea también de divertir un poco, de entretener a la gente. Me di cuenta que muchísima gente lo utiliza. Y no solo lo utiliza, sino que le ha solucionado muchos problemas. Problemas de gases, problemas de comer ansiosamente y después tener hipo. En fin, descubrí que mucha gente, es lo bueno que tienen las redes sociales. Que la gente comparte sus casos y te enteras de cosas, ¿no? Me enteré también que a muchos veterinarios se lo habían recomendado a sus dueños. Entonces digo, oye, pues, qué guay, ¿no? Y que además es altamente recomendable para perros viejitos, para perros seniors, ¿no? Para facilitarles las cosas. Al igual que poner alfombras en casa para que no se resbalen con la solería cuando están sentaditos. Que les jode un poco las articulaciones. Claro, después están los que quieren llevar la razón o tienen su propia forma de ver las cosas. Y te dicen, es que un perro de la naturaleza no tiene un plato elevable. Vale, pero es que tampoco tiene un plato normal y corriente. Es que tampoco llevan un arnés. Es que tampoco duermen en una camita viscolástica. Es que tampoco duermen en una cama humana. Es que tampoco comen pienso. Tenemos la cabeza siempre comparada al perro con un animal salvaje y un perro no es un animal salvaje. Y luego están los de los estudios, ¿no? Por la Universidad de Massachusetts ha sacado un estudio que dice que los comederos elevables pueden provocar o tienen peligro más papeletas de sufrir una atracción de estómago. Hombre, claro, de la misma manera que si tú conduces, tienes más papeletas de sufrir un accidente. Cuando un animal come y vive, tiene papeletas de sufrir una atracción de estómago. Pero como a mí me gusta mirar, leer e informarme porque me apasiona lo que hago y como me viene muy bien para mi trabajo, me pongo a leer ese informe, ese estudio de la Universidad de Massachusetts. Y al final del estudio te dice que es un estudio que todavía no está verificado al 100%, que solo se ha comprobado con perros comiendo en comederos elevables. Todavía no lo han comparado con perros comiendo en comederos bajos, ¿entendéis? Comederos normales, que tenemos muchas cosas en la cabeza, que tenemos muchas tonterías en la cabeza y que nos encanta el debate. Y los debates son buenos, pero son buenos siempre y cuando se formen y se construyan desde el respeto. Esa regla de tres te ha demostrado que comer no sé cuántas crisis de su tardía, beber no sé cuántos litros de agua al día, hacer yo no sé cuánto tiempo de por tardía, tener una dieta equilibrada comiendo ciertos alimentos, tu vida, tu físico, tu mente va a estar mejor, pero luego un sábado por la tarde te coge tu amigo Enrique, en el bar se pone a hablar y te coge una borrachera del 15 y te fuma dos paquetes de Winston. Y ese mismo te dice con un cigarro en la mano que la Universidad de Massachusetts dice que el comedero elevable, que es malo porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y tú le dices que me estás diciendo tú de comedero elevable con un cigarro en la mano. Y te dice no, es que yo soy fumador social, yo controlo el tabaco, el tabaco no me controla a mí. Acuéstate. A ver que no te lees tu estudio de tabaquismo, a ver que te dice del tabaco. Que te lo quieres fumar, fúmatelo, pero deja al mundo correr, cojones. No sé cómo se ha desmereado el tema, pero bueno, es lo que ha salido y es lo que hay. Más anécdotas en próximos vídeos. Adiós. Adiós.